La tormenta Lo más lejos que puedas pensar En un vuelo feliz sin regreso Hoy no estoy triste, debo agradecer Que la vida me dio tanta luz Que hubo fiesta y también hubo cruz A lo largo de todos mis años He venido a postrarme a tus pies En el árbol que te cobizó Donde sigues de mis pensamientos Donde sigues verdad que te siento Hoy la tormenta me ha hecho vivir Cada trueno me ha hecho vibrar Cada rayo me trajo a tu encuentro Sentí cosas que hoy ya las siento Fuerza Fuerza Hoy no estoy triste, debo agradecer Que la vida me dio tanta luz Que hubo fiesta y también hubo cruz A lo largo de todos mis años He venido a postrarme a tus pies En el árbol que te cobijó Donde sigues en mis pensamientos Donde sigues verdad que te siento Hoy la tormenta me ha hecho vivir Cada trueno me ha hecho vibrar Cada rayo me trajo a tu momento Sentí cosas que hoy ya las siento Hoy te lo juro he vuelto a nacer He calmado mi ansia y mi sed He notado otra vez nuestro encuentro Me ha llovido por fuera y por dentro Por fuera y por dentro